Mientras otros saturan la radio de noticias, opiniones vacías que no llevan a nada, y música que cualquiera toca. Nosotros somos la única opción real para escuchar 24 horas de música electrónica que transmitimos desde Santa Fe para el mundo a través de Beat Digital. .mx y para el Valle de México desde la frecuencia del 100.9 en FM, con 150.000 watts de potencia. Nadie, nadie, nadie como nosotros. Beat 100.9. Churro Music.